Hasta cuando Seguiré dando carta abierta Para que toques mi cubierta Aplica, prende y dime cuando Hasta cuando Seguiré dándote exclusiva Para que maltrates mi vida Desperdiciando lo que valgo No lo mereces No te respaldo Fallaste todo Ya no es mi tango Falsas promesas Andar tan largo No ces de angustia Futuro amargo Porque si Ya no más Falsas 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 Cuando te digo que termina Lo que luché por darle vida Y lo sumergiste en el faldo Las decepciones Que hoy has dejado Son abismales Vaya que cartón Ya lo intenté Ha terminado Basta de burlar Lo has maltratado Ya está aquí Julián Esteban Ya no lo intenté Ya no lo intenté Ha terminado Yo te di todo lo que pediste Y allá en La Habana Tú me dejaste plantado Ya no lo intenté Ha terminado De que te asombras Y el resultado Que está a la vista Es ser el emperador Ya no lo intenté Ha terminado Y aún así Yo me quedo esperando Esperaré Dame una tregua La Habana